Hoy vamos a hablar de cuatro diferencias que sí o sí hay entre un sistema de pastoreo racional boicin y un pastoreo rotativo. Después al final del vídeo voy a explicar otras dos diferencias que tienden a estar en casi todos los pastoreos boicin y no en el pastoreo rotativo. Primero, el pastoreo racional boicin yo entro a comer los potreros en el punto óptimo de reposo, lo van a ver con las ciclas POR, es el POR, se les dice así. El punto óptimo de reposo, lo que yo busco en ese punto es lograr la mejor calidad nutricional de ese pasto y la mejor cantidad, entonces a ese punto le llamamos POR, no vamos a entrar ahora en ese tema porque si no sería muy largo el vídeo, pero hay un punto exacto donde comer, en cambio en el pastoreo rotacional no hay un punto exacto donde comer, eso es un tema de decisión del productor. Por ejemplo, en invierno, para que un potrero, que es la época más larga donde el potrero tiene que descansar más tiempo, a mí demora desde que lo comí hasta que lo vuelvo a comer, demoro 120 días, es decir, ese potrero va a estar 120 días descansando en la época más crítica para mí, que es el invierno. La segunda diferencia es que en el pastoreo racional boicin, yo como mucho puedo permanecer con estos animales acá 3 días, ¿por qué? Por lo que tratamos es de que el animal, una vez que come una planta, no vuelva a comer el rebrote de la misma. Entonces, como mucho puede estar 3 días. En nuestro campo, después de hacer varios ensayos, nos dimos cuenta que en primavera el rebrote se daba a los 2 días. Entonces, en nuestro caso, que es un caso personal, digamos, los animales no permanecen más de 2 días en primavera. Pero en general, los productores lo que hacen es no estar en la parcela más de 3 días. Entonces, si juntamos el punto 1, que es el punto óptimo de reposo, y el punto 2, que es el tiempo de permanencia, lo que nos está mostrando es que nosotros vamos a tener que tener un pastoreo racional boicin, y ya entramos en el punto 3, y vamos a tener que tener más cantidad de potreros. Porque si yo tengo 4 potreros, por ejemplo, y tengo que esperar 120 días, jamás voy a permanecer dentro del potrero 3 días, no podría. Entonces, tengo que tener la cantidad de potreros que me permitan, en la peor época del año, esperar esa cantidad de días necesarias para poder volver a entrar al potrero, sin pasarme de los 3 días dentro de cada potrero. Y voy a la cuarta diferencia, que es el hecho de saber saltear, o lo que le llaman el arte de saber saltear. En un pastorero rotacional, lo que se hace es comer el 1, el 2, el 3 o el 4, o según las agujas del reloj. Ahora, nosotros acá podemos pasar, por ejemplo, del potrero 28 al 2, y del 2 saltar al 7, y del 7 venir al 4. ¿Por qué? Porque como hablamos, está el punto 1, que es entrar en el por. Entonces vamos a buscar el potrero que esté en punto óptimo de reposo. Y vamos a saltar de potrero a potrero, siempre tratando de comer en el punto exacto la pastura. Después hay otro tipo de diferencias. Por ejemplo, en el pastorero rotacional boicín, nosotros tratamos de erradicar ivermectinas, tratamos de no usarlas, por suerte hace ya 3 años y medio que no las usamos, porque no queremos afectar la biocenosis del suelo, las escarabajos, las lombrices y demás. Entonces, erradicamos lo que es la ivermectina. Puede haber productores de pastoreo rotacional boicín que usen ivermectinas, y que están en ese proceso, o le están buscando la manera de erradicarlas, o hacen un uso mucho más consciente, si las tienen que usar, de la ivermectina. El otro punto es que es muy difícil que en un pastoreo rotacional boicín se use perros. ¿Por qué? Porque no es necesario, porque el animal se acostumbra a la presencia del humano. Estamos hablando de que como mucho se puede hacer un cambio cada 3 días, entonces el animal entiende a la persona como un pastor. Entonces, si uno acostumbra al animal, el animal lo sigue, y no es necesario la utilización de perros ni... Pero bueno, eso no es siempre en todos los casos. Pero son diferencias que se tienden a buscar en un pastoreo rotacional boicín. Entonces, tratar de cuidar lo que es planta, suelo, animal, que es un círculo, tener una conciencia más agroecológica y más conciencia sobre el bienestar animal. Estos últimos puntos no son excluyentes, pero son puntos importantes y que se trata en el pastoreo rotacional boicín ir hacia una conciencia de producción más agroecológica. Desde ya, muchas gracias. Suscríbanse al canal.